Como todos los días tenemos efemérides porque hoy, fíjese usted, hoy es el Día Internacional del Abogado. El 3 de febrero es la fecha elegida para celebrar en todo el mundo el Día Internacional del Abogado con el objetivo de reconocer el labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo. ¿Usted tiene alguna amiga, alguien de abogado? Tengo muchos abogados, así que le mando un beso grande a todos mis amigos, amigas que son abogados y en especial a mi abogado en particular, Fabián Dunrauf, que es mi abogado y amigo también, abogado personal, por supuesto que sí. Siempre es bueno tener un abogado. Sí, siempre es bueno. Yo le mando un saludo a Alejandro Norniela, al doctor Héctor Hugo Cramassi. Grandes abogados, grandes amigos con esta profesión impecable. Por supuesto que sí. Así que mandamos un gran saludo a todos los abogados en su día, justo viernes, así que disfruten. Van a celebrar, me imagino. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.